En esta manera que este vio esta apoyado, mirá, no esta suelto, pero debe tener el marco hacia arriba, hacia arriba, ¿entiendes lo mismo? No, porque fíjate que acá dentro del destornillador es meta suelto, también lo despierta suelto. Por ahí esta aplicado el marco, no, el marco viste, no, no, pero no. Nosotros teníamos una reacción. El trato que hicimos con él fue que nosotros teníamos una reacción en teléfono, que nos paguen la reacción en teléfono, nosotros sacamos la reacción. Donde hay chocolate? ¿Qué tiene? ¿Dónde hay chocolate? ¿Vas? 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 ¿Vas?